¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy muy bien. El día de hoy les traigo una reseñita sobre esta agua micelar de Saison. Y pues bueno, antes de comenzar les quiero pedir que se suscriban a mi canal y que le den like a este video. Vamos a... Vamos a un agua micelar bifásica facial. Es un agua de 110 mililitros. Como se pueden dar cuenta, pues ya le bajé un poquito. Es de la línea de Saison de Skin First. Y dice que contiene extracto de granada. Y así es la botellita. Es pues bastante pequeñita. Siento que es bastante práctica. No siento que es muy grande ni muy pequeña. Es un agua micelar bifásica que retira el maquillaje a prueba de agua, a prueba de todo. Y también limpia el rostro y lo mantiene hidratado. Es un agua micelar que no ocupa enjuague. Yo también dije ¿cómo que no ocupa enjuague? Pero si no ocupa enjuague no se siente la sensación como grasosita que a veces suelen tener algunos desmaquillantes bifásicos. Y pues bueno, les voy a platicar un poquito sobre este producto. Su precio actual de esta campaña aquí en México es de 155 pesos mexicanos. Y pues bueno, el modo de uso de esta agua micelar es que la tienes que agitar porque tiene dos fases. Tiene como el agua micelar y otra fase como aceitosa, como oleosa. Y pues bueno, lo tienes que agitar para que funcione. Yo lo que hago es mojar un algodón, uno como de los circulares o algún que tengas como para retirar el maquillaje. Lo que hago es empapar el algodón o con el que te vayas a desmaquillar de producto. Pues lo retiro. Yo lo que dejo por ejemplo en las máscaras de pestañas. Yo utilizo máscaras de pestañas a prueba de agua porque son las únicas que me funcionan. Y algunas. Coloco de este desmaquillante bifásico en el algodón. Lo pongo sobre mi ojo y lo dejo actuar unos 2-3 minutos. Y después retiro. Yo no tallo en las pestañas ni nada porque siento que lo he hecho con otros productos y antes. Y sentía, se me iban pestañas. Pestañas, yo veía nada más que traía pestañas ahí en el algodón. Entonces lo que hago ahora es poner el algodón. Lo dejo actuar cierto tiempo y después retiro. Obviamente voy como despacito, no así pues bastante rápido. Y quita bastante bien el labial, pues el labial a prueba de todo. Que el labial que traigo ahorita es uno de Saison, que es el de Studio Look. Pero ya después les traeré la reseñita. No se las he grabado, pero ya se las voy a traer. Y pues bueno, es un producto bastante, bastante bueno. Se me hace muy práctico, como les digo es bastante práctico. Siento que lo puedo tener en todos lados. No es como que ocupe mucho espacio. Pero tampoco es muy pequeñito. O sea, no sé si se pueden dar una idea de cuánto es. O sea, del tamaño. Es de 110 mililitros. Y siento que es un desmaquillante de buen tamaño. Y bueno, voy a estarles pues mostrándome. Voy a estar desmaquillando pues la mitad del rostro. Para que vean pues que sí funciona este producto. Y pues déjenme voy por mis cosas que utilizo para desmaquillarme. Y ahorita les muestro. Ok, ya estuve yendo por mi espejo. Y como no tenía algodón voy a utilizar una toallita. Pero pues bueno, cuando me desmaquillado con toallitas. Yo lo primero que hacía era desmaquillarme así con la toallita. Sin ponerme agua micelar ni nada. Me desmaquillaba toda la cara. Y al final me desmaquillaba los ojos y los labios con una crema que es desmaquillante. Pero yo sentía que al momento de pasar la toallita así sola. O sea, así en este producto. Solamente con la humedad que es de la toallita. Sentía como que tenía que tallar el rostro. Y pues obviamente pues sí te lastima. Pero bueno, voy a estar aplicando este. Voy a estarle haciendo como les digo. Pero ahora con el agua micelar. Ya lo estuve agitando. Voy a colocar tantito así. Y solamente me voy a desmaquillar la mitad del rostro. Y como se pueden dar cuenta. O sea, no tengo que tallarle. Solamente paso como la toallita. Ahora les voy a mostrar como se quita el labial. O sea, no tengo que tallar. Solamente le tengo que dar como unas dos pasaditas. Así literal. Y se va el labial. O sea, no... No ocupo estarle tallando. Ahora les voy a mostrar como yo retiro el rímel. O la máscara de pestañas. La máscara de pestañas que estoy utilizando. Es la Magnetic Lash. La nueva que salió de Saison. Y así se ven las pestañas. También ya les tengo una reseñita de ese rímel. Se los dejo aquí en la descripción del video. Y bueno, yo lo que hago es como dejarlo aquí reposar un poquito. Creo que lo voy a poner un poquito más. Porque no le puse casi nada. Y lo dejo reposar tantito. Voy como haciendo poquita presión. Y empiezo a dar como masajes hacia abajo. Leves, no tan... Tan fuertes. Y pues bueno, aquí está. Solamente es como de quitar lo que falta. Me falta quitar el de abajo. Porque abajo también me coloqué rímel. Y como se pueden dar cuenta. Pues no es un agua micelar. Como que arda en los ojos. Es muy gentil con los ojos. Entonces no arde. Y también es muy gentil con la piel. No siento como que te irrita la piel. O que te arda. Porque a veces ciertos desmaquillantes te suelen arder la piel. Voy a dar una segunda pasada. Porque les digo, es un rímel a prueba de agua. Solamente es para quitar lo que quedó. No es como que no lo haya quitado. Solamente voy a quitar lo que quedó del rímel. Dejo actuar. Y doy unos pequeños masajitos. Le doy tantito así para arriba. Le doy otra vez para abajo. Pero son masajes bastante, bastante leves. No son masajes en los que tengo que estar tallándome el ojo fuerte. O que me tengo que estar lastimando. Solamente son como masajitos. Y ya por último para arriba. Quitar como lo que quedó todavía. Y pues bueno. Aquí está. Ya se retiró el rímel. Y así se ve. Pues ya desmaquillada. Y maquillada. Y pues bueno. Este rímel es bastante este. Desmaquillante es bastante bueno. A mí me gusta muchísimo. Estas dos semanas que lo he estado probando. Me ha gustado muchísimo. Y siento que es un desmaquillante bastante económico. Bastante accesible. Y bastante práctico. Y pues que si funciona. Como se pueden dar cuenta. Pues ya me desmaquillé. Yo creo que en menos de cinco minutos. Ya me estuve desmaquillando la mitad de la cara. Solamente me falta la otra mitad. Y pues bueno. Esto sería todo. Me encantó el desmaquillante. Nos vemos en un próximo videito. Antes de terminar. Les quiero decir que en la descripción del video. Les dejo un link. De mi tienda online de Belcorp. Por si quieres adquirir algún producto. De Estica Levelo Saison. Solamente le picas. Colocas los productos que quieres comprar. Y te llegan directito hasta la puerta de tu casa. Y pues bueno. Esto sería todo. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!